Noticia UNDEC En el marco del proyecto Repositorio Digital con contenidos orientados a las necesidades de escuelas rurales, se realizó el cierre de las actividades en la Escuela 170 General Martín Miguel de Güemes de Santa Florentina, con la inauguración de una sala de informática y entrega de certificados. ...juntarse a los efectos de trabajar en conjunto y a su vez la segunda condición era que tenía que tener entidades que se llaman adoptantes, es decir, que verdaderamente plantearan necesidades que estas dos universidades que se juntaban para satisfacer este tipo de requerimientos pudieran satisfacerlas. Elegimos en la Universidad de Buenos Aires asociarnos con la Universidad de Chilecito para presentarnos a este concurso. Se presentaron 800 grupos, el proyecto nuestro era el proyecto 407, y quedamos 65 grupos, ...y con la ingeniera Carmona dirigimos, obtuvo el número 46. Hemos obtenido una posición importante, o sea que fueron valoradas tanto las propuestas como la calidad de los investigadores, tanto de la Universidad de Chilecito como de la Universidad de Buenos Aires, y los resultados creo que están bastante a la misma. Es el cierre de una primera etapa, que es la etapa que estamos concluyendo en la Escuela 170 Martín Miguel de Güemes de Santa Florentina. Es un proyecto que hemos iniciado en el 2016 y se ha desarrollado 2017-2018. Es una escuela rural, estaba necesitada de equipamiento, pero también de capacitación. Hemos armado una pequeña sala de informática con computadoras personales, impresora láser, todo está conectado en red, las maestras saben manejar ya este equipamiento, y también se les ha dado un proyector a pedido de la escuela. El proyecto incluía la capacitación de las docentes, no solo en algunas herramientas de ofimática, sino en herramientas de multimedia, y sobre todo en la generación de objetos de aprendizaje y su publicación en repositorios institucionales. Se ha instalado un repositorio, las maestras han logrado generar sus objetos de aprendizaje, así que concluida esta primera etapa, hemos entregado las certificaciones a las maestras, una certificación que no solo está avalada por la Universidad Nacional de Chilecito, sino también por la Universidad de Buenos Aires, ambas formamos parte de este proyecto. Poder contar con la habilitación de este espacio que se suma a nuestra tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje, en estos tiempos donde la tecnología nos obliga a poder renovar nuestras propuestas pedagógicas, tomando como herramienta esto lo que es la informática. El sistema educativo es uno solo, y cuando la sinergia entre las distintas instituciones que lo conforman, cuando se logra una cooperación real, que en este caso en el sistema universitario lo diría, entre una universidad de Cana, como es la Universidad de Buenos Aires, y una universidad novísima, como es la Universidad Nacional de Chilecito, significa que la educación está llegando a todas partes, en calidad, en tiempo, en tradición, en posibilidades. Veo a los chicos acá, de la escuela, y ya me imagino que en unos cuantos años por delante, sean alumnos de la Universidad Nacional de Chilecito, que es la Universidad Nacional de Chilecito, y de toda la región. Esto fue Noticia UNDEC. Para más información sobre la comunidad universitaria, visita el canal de YouTube de la UNDEC. Gracias.